Bienvenidos a un nuevo video tutorial de nuestro canal en YouTube Superbytes. Lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo saber cuántos disparados tiene mi cámara reflex o DSLR. Bueno, para hacerlo necesitamos primero una foto sin editar de nuestra cámara. Puede ser una foto que acabemos de tomar, la última foto para poder mirar cuántos disparos a partir de esa foto hay de ahí para adelante. Lo segundo que necesitamos es tener internet, abrir en nuestro navegador esta página www.camerashoutercon.com. Allí vamos a poder saber cuántos disparos específicamente tiene nuestra cámara DSLR. Es compatible para cámaras Canon, Nikon y cámaras reflex. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar en esta opción que dice seleccionar archivo. Vamos a buscar nuestra imagen previamente. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y luego le vamos a dar en subir. Esperamos un momento. Si tenemos Google Chrome, vemos aquí al lado izquierdo inferior de nuestro navegador cómo va cargando la suite. Bueno, vemos que los disparos de una cámara es muy importante y también de allí definen en una parte la vida útil de nuestra cámara. También lo define la forma en que nosotros la hayamos tratado o nuestro antiguo dueño si de pronto la hemos comprobado de segunda. En un video que va a aparecer en la descripción también voy a explicar cuántos disparos aproximadamente tiene de vida útil una cámara reflex. Entonces esperamos que siga cargando nuestra imagen. Como vemos, esta es la imagen. Recordemos, es una imagen sin editar específicamente, solo que la hayamos tomado sin pasarla por ningún programa de edición. Esta imagen tiene un peso de 7,66 MB, por eso se demora un poquito en subir. Y aquí también podemos ver algunos detalles para confirmar. Vemos de que en los detalles dice que es una cámara Nikon de 3200 y también aparece el ISO, el punto de enfoque, el diafragma y la distancia focal. Al cargar otra vez la página vemos de que ya nos dio nuestro resultado. Nuestra cámara tiene 1285 disparos y es una Nikon de 3200 que es, podemos confirmarlo dándole clic derecho como mencionaba anteriormente, propiedades, detalles y aquí nos aparece con la marca de la marca de nuestra cámara. Esta es una forma para saber cuántos disparos tiene específicamente nuestra cámara reflex. Para confirmar si estos disparos sí son exactos, vamos a hacer otra prueba pero en este caso no voy a subir esta foto que tomé recientemente, sino otra foto que tomé hace unos meses con anterioridad. Para revisar a ver cuántos disparos específicamente nos sale. Esta fue una de las primeras fotografías con esta cámara. Vamos entonces a esperar que cargue la imagen y nos votará nuestro resultado. Bueno, vemos de que ya cargó nuestra imagen y absolutamente nos dio nuestro resultado. Nikon de 3200, la misma referencia de nuestra cámara y el número de disparos o de obturaciones es de 5. Entonces eso es una forma muy fácil de saber cuántos disparos tiene nuestra cámara ya que el número de disparos pues obviamente no nos lo dice en la cámara ni tampoco el tope de disparos no nos va a decir en la caja cuando compramos la cámara. Entonces esta página es muy buena, es gratuita se las voy a dejar en la descripción para que puedan entrar a ellas y así estar revisando cuántos disparos tienen a la hora de vender, puede ser su cámara o para estar al tanto de esos disparos. Bueno, espero que les haya servido este tutorial recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube Superbytes. Poco a poco vamos creciendo hay vídeos de tecnología, también tutoriales de algo de diseño gráfico y próximamente van a ver tutoriales de diseño web y también Corel, Photoshop, Illustrator y otros programas que también son esenciales. Bueno, espero que te haya servido este tutorial y que te haya servido este tutorial. Hasta luego. Gracias por ver el video.